Hola que tal Bueno pues Se termino el año Hoy es el ultimo día del año Así que nada Ya sabéis esto como funciona Todos nos dedicamos a Felicitaros el año Desearnos buenos deseos Para el año que viene Y que hagáis todo lo que os propongáis ¿Qué voy a hacer yo? Pues eso Desearos un feliz año nuevo Que Bueno pues eso Que todo lo que os propongáis lo consigáis Hacer O por lo menos Os Os quedéis a A muy poquito de conseguirlos Si es que no se consigue Y Nada más Ha sido Un año interesante En todo Para mi por lo menos Y espero que el año nuevo Siga siendo igual ¿Qué más deciros? Pues nada Realmente no se que deciros Así que no se que deciros Pues nada Desearos un feliz año nuevo A los que Hacéis reyes Pues que os traigan muchas cosas Los reyes Sobre todo si es bonsai Y es de mi tienda Para que no vamos a engañar Y A los demás Pues a los que no hacéis reyes Pues Hacéis papa noel Pues espero que os haya traído muchas cosas Así que ha sido de bonsai De mi tienda Porque si no tendréis que hablar Con papa noel también Y Nada pues Con todos mis mejores deseos De verdad Gracias por este año Y Espero veros en el siguiente ¿Vale? Así que Compartid el vídeo Esta vez Si no te gusta Me da igual Bueno Como el resto de las veces ¿Vale? Pues venga Compartid el vídeo Disfrutad Sed felices No bebáis demasiado Porque luego decidid vos Muchas tonterías Cuando estamos borrachos Así que Bebed lo justito Y Por supuesto Para el año que viene Más bonsai Y como sigue است Est 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 Esper Est Est Est